Muy buenas a todos, aquí es amigo Sean Y en esta ocasión hablaremos sobre algunos spoilers que se han filtrado Acerca de las parejas en Soy Luna 2 Así que, ¡comencemos! Comenzamos con Simbar, la pareja formada por Simón y Ambar Hace poco se filtraron algunos detalles en los que se confirmaba la existencia de esta pareja Y ahora tenemos otros spoilers en los que se habla sobre una competencia de patinaje En la que aparentemente Simón y Ambar bailarán juntos Y también parece que Ambar se torcerá un tobillo y tendrá que ser atendida de urgencias Probablemente esto le haga ver las cosas de una forma distinta Y también podría ser Simón quien más la apoye en esos momentos Así podría empezar una bonita conexión entre ellos dos Pero está más que confirmado que Simbar sí existirá en la segunda temporada Ahora hablaremos un poco de Gastina, la pareja formada por Gastón y Nina Hace poco hice un vídeo en donde hablaba acerca de un posible regreso de Sabi Y efectivamente esto sucederá Aparentemente él será el principal causante del conflicto entre Gastón y Nina Y parece que Gastón sufrirá mucho debido a esto Y tendrá que pedirle a Nina si quiere estar con él o quiere estar con Sabi Y sabemos que ambos han sido significativos para Nina A pesar de lo poco que se vio con Sabi Pero habrá que esperar a ver qué sucede Y ahora hablaremos sobre la pareja principal en la serie, Luteo La pareja de Luna y Mateo Hace poco se filtró un vídeo durante grabaciones de Soy Luna 2 En el que se presenció un accidente en el cual estaban involucrados Luna y Mateo Luego de esto se empezó a especular sobre quién de los dos habría sido el afectado Y según muchos fans que casi son detectives de Soy Luna En su mayor parte se cree que es Luna la que sufrirá este terrible accidente Unos días después esta teoría tomó mucha fuerza cuando se filtró información que dejó a muchos súper asombrados Y sí, aparentemente como se especulaba será Luna la que sufrirá el accidente Y luego de esto tendrá problemas de pérdida de memoria Luna al despertarse seguramente en el hospital no sabrá quién es ni por qué está donde está Parece que Mateo irá a hablar con ella después de esto Pero ella no recordará quién es él Aparentemente la pareja de Luteo sufrirá en esta etapa de la serie Y es de suponerse que tendrán que romper por un tiempo También se filtró que la señora Sharon se aprovechará de la pérdida en memoria de Luna Para intentar tomar ventaja de su fortuna Luna irá recordando poco a poco las cosas Aunque esto le será muy difícil Ella con el tiempo irá recuperando sus recuerdos Y regresará a ser la chica que todos conocemos Aunque se desconoce en qué momento de la serie Recordará a Mateo y lo que siente por él Sin duda hoy Luna 12 viene con una trama increíble Y no es de esperar menos Ya que igualar o superar lo que logró en la primera temporada es bastante complicado Pero como hace poco revelaba Cecilia Mendoza Vicepresidenta y Manager General de Disney Channel Latinoamérica La segunda temporada en la que ya están trabajando Ofrecerá más contenido relevante y de calidad Con historias atrapantes y llenas de música Y sobre todo compartiendo más que nunca la pasión por el patín Y bueno amigos eso ha sido todo Recuerda que si te ha gustado darle like, compartir, comentar Y suscríbete a mi canal para no perderte ningún contenido Gracias por ver el vídeo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video